¡Nosotros! ¡Rito! Si tú sientes una pena Si tú sufres mis dolores Yo tengo una vez Para que te pierdas el bosque ¡J! Si tú sientes una pena De boca Con tu piel o el oso Un gran lugar bien sabroso Que el confesor se le adorará Si tú sientes una pena De boca Con tu piel o el oso Así con las las quemas Hasta olvidar los colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!